Ay que hermosisimo Me voy a buscar la bola ahí y yo voy No, ahora no puedo, estoy filmando No voy a la menis Pero le tengo que tocar Dejala ahí ¿Qué estás comiendo? ¿Vas a hacer otra corrida? Muy bien A ver, voy a correr A ver si bate su propio record Super Pablo Wow Má Mira Pablo ¡Acá más!